La Busco, la unidad para el soporte y la continuidad de las operaciones del Cuerpo de Bomberos nace de la necesidad de poder apoyar a diferentes unidades operativas en el día a día durante las emergencias, ya sea que hay una gran cantidad de personas o que la emergencia tiene una duración importante. Entonces, ¿qué es lo que hace la Busco? Una vez que la Busco es activada, la Busco llega al sitio de la emergencia y en coordinación con el comandante del incidente, suplimos las necesidades de logística básica. La logística básica se refiere a lo que es la alimentación, el aseo y el descanso del personal operativo para que los bomberos tengan las mejores condiciones durante los tiempos muertos de la emergencia. Actualmente la Busco está conformada por 35 personas, tanto en la parte operativa, de la parte administrativa. Las drills son la extensión de la Busco en el campo. Las drills nacen de la academia de la Busco, nacen como el apoyo que le da la Busco a los diferentes batallones para que en las primeras 24 horas de una emergencia ellas tengan la capacidad de hacer un pequeño campamento y solventar esa logística básica. Si el comandante del incidente calcula que la emergencia puede evolucionar de forma tal que va a ocupar más tiempo o más personal, activa la Busco. ¿Qué tenemos en la Busco? ¿Cuáles son los módulos que conforman la Busco? La Busco tiene la capacidad de montar instalaciones para hasta 150 personas diferentes de la Busco como tal. Tenemos comedor, tenemos cocina, tenemos baños, duchas, sanitarios y otro tipo de instalaciones que normalmente son utilizadas por el personal operativo como bodegas rápidas, bodegas de mantenimiento y otros equipos que pueden ser llevados al lugar. La Busco tiene la capacidad de trabajar con todas las unidades operativas si estamos hablando de emergencias. Sin embargo, también trabajamos con las unidades administrativas. Hemos apoyado a las diferentes direcciones en diferentes temas como actividades de rendición de cuentas, capacitación y prevención muy importantes.